Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Yo soy lo muy mío, yo soy lo muy mío Yo sé que te olvides, mi amor es pasado Y si estás conmigo, que ni te has amado Déjame quererte todo, nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame sentar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Yo sé que te olvidaré, mi amor es pasado Y si estás conmigo, que ni te has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Sé que te olvides, mi amor es pasado Y si estás conmigo, que ni te has amado Déjame intentar, déjame intentar Déjame entender como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame imaginar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Más o menos así, gracias Gracias